Bueno, Alex, yo estoy absolutamente impresionada con la evolución de la industria del cine y eso lo vimos justamente en la pasada entrega de los premios Oscar, de la cantidad de estatuillas que premiaron a todos los efectos especiales y el maquillaje, por ejemplo, en el caso de la cinta Mad Max, algo que obedece, me imagino yo, a un desarrollo en muchas áreas, ¿o no? Tú sabes más de eso. Así es, Beatriz, y esto obedece a la reinvención que tiene el séptimo arte todos los días, ya sea en el tema de cámaras, ya sea con los libretos, por supuesto, con los actores y también en el tema del maquillaje, sobre todo para el género de ciencia ficción. Hoy les voy a presentar una innovación que promete revolucionar esta parte del cine. Fue desarrollada por Intel, una reconocida empresa de software y también de desarrollo de dispositivos tecnológicos, que se utiliza la técnica del mapping. Allí estamos viendo, se dibujan previamente en un computador, gracias a un software, las figuras que queremos reflejar en las personas con una cámara que está prediseñada, por supuesto, y está compatible con el computador. Allí vamos a ver, mire, Beatriz, la realidad de estas imágenes, ¿no? Bellísima de se ve. Esto va a permitir, no es solo para la cara, es para todo el cuerpo, y esto combinado con unos efectos de edición va a permitir que estos personajes de ciencia ficción tengan más realidad, sean más creíbles al público. Muchos han criticado este tipo de invenciones porque dirían, bueno, entonces, ¿qué pasa con la gente de maquillaje? Que se va a quedar sin trabajo. No, señores, no se va a quedar sin trabajo. Intel está ofreciendo una capacitación a todas las personas que tienen que ver con el tema de maquillaje en el séptimo arte y los están familiarizando con esta técnica del mapping, para que ellos aporten sus diseños y así puedan reflejarlos en el computador para que posteriormente sean proyectados en las personas. Esto también va a servir para los animales. En el tema de los dragones que vemos, elefantes, unicornios, personajes fantásticos, pues esta técnica también va a ser muy útil para allí. Y usted la vio primero aquí en la revista. Me preguntan, ¿dónde encuentran estas innovaciones tecnológicas? Yo les cuento, en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com slash la revista CMI. Sería perfecto para Mystic de los X-Men, ¿cierto que quedaría perfecto? Bueno, y todos esos personajes que vemos ahí en el séptimo arte.